Y este día en la agenda deportiva les contamos que con el pase a semifinales asegurado la selección sub-23 de Honduras se trasladó este lunes al estado de Colorado para el tercer partido del torneo preolímpico de la CONCACAF que disputará el miércoles ante su similar de México por la supremacía del grupo B. La representación hondureña se mide a los mexicanos en el estadio Dix Sporting Good Park del condado de Adams. Bajo las órdenes del entrenador Carlos Ramón Tábora el equipo nacional después de su llegada realizó un poco de movimiento para eliminar el cansancio por el viaje. Por otra parte, este fin de semana se jugó la jornada en la Liga Nacional y Olimpia logró su segunda victoria de forma consecutiva. Los salvos derrotaron 2 a 1 a Honduras Progreso con anotaciones de Bayron Méndez y Javier Estupillán y con ello escalaron del séptimo al cuarto lugar de la apertura al acumular 15 puntos. Por su parte, el cuadro progreseño se mantiene en la cima a pesar del traspié. Por otra parte, en el Estadio Excélsior de Puerto Cortés, Platensi y Vida dieron muestras de ganas de jugar al fútbol y de cómo jugarlo en un partido que terminaron ganando 2 a 1 los escualos. Tras la partida de Ramón Maradiaga al dirigir a la selección de El Salvador, este juego significa el debut como entrenador de Elvin López, quien fue superado tácticamente por su par plastecista Guillermo Bernández. Y punto con sabor a derrota logró el equipo maratón ante Real Sociedad en juego disputado en el Estadio Francisco Martínez Durón de la Ciudad de Tocoa. Los verdes, que ganaban con anotación de Diego Reyes al minuto 44, ya festejaban los tres puntos de visita en dura cancha de bajo aguán. Sin imaginarse que en el último minuto el delantero Marco Tulio Vega con remate cruzado empataría las acciones y rescataría un punto para el cuadro de casa. Y un triunfo reconfortable logró este sábado Real España en el Estadio Morazán al imponerse 2 a 0 a Juticalpa FC en el arranque de la fecha 11 del terreno de apertura de Honduras. Y es que a la máquina no le quedaba otra que ganar si quería comenzar a salir del último lugar en el que ha estado sumido a lo largo del campeonato, pese a la buena planilla que tiene. Y con un buen espectáculo de golazos vivió la ciudad de la Ceiba en el empate 2 a 2 que protagonizaron este sábado Motagua y victoria. Para los azules los puntos eran importantes para no perder el paso al líder hondureño de el Honduras Progreso, en tanto que la jaiba llegaba orgida por salir de los últimos lugares. Por hoy es todo en los deportes.